Bien, en este video vamos a estudiar lo que es multiplicación de matrices. Este video es para apoyar la información que a ustedes ya se les vio en la página web del colegio. En la página web del colegio, en el que cabe señalar esta aclaración, se hizo lo que es la definición de matriz de multiplicaciones de 3x3, que es lo que nos interesa en el curso de undécimo grado. No obstante, en el material de tu libro vas a encontrar algunas matrices que no obedecen al mismo orden, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Que es solo uno de los primeros principios para multiplicar matrices. Para multiplicar matrices, el número de filas de la matriz A debe ser igual al número de columnas de la matriz B. Por ejemplo, si queremos revisar el producto de una matriz que está dada por los números 2, 3, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 1. Si vemos la matriz B, de orden 4, 2, 3, 0, 1, 2, 4, 2, 3, 0. Podemos observar perfectamente que el número de columnas de esta matriz coincide exactamente con el número de filas de la matriz. Por tanto, es efectiva la definición y podemos multiplicar perfectamente. Sin embargo, si denotamos la matriz A como 4, 3, 1, 6, 4, 2, y la matriz B como 6, 4, 1, 3, 8, 4. Vemos de que el número de columnas siempre sigue siendo igual al número de filas. Y por tanto, podemos también realizar esa multiplicación. Pero un contra ejemplo, es decir, vamos a agregar dos matrices que no se pueden multiplicar. La matriz A, 6, 3, 1, 4, 2, 3. Y la matriz B, 2, 4, 5, 8, 6, 3, 4, 1, 0, 2, 4, 0. Vemos de que el número de columnas, que son dos columnas, no coincide con el número de filas. Por tanto, por todas las columnas, 3 filas, eso no podemos multiplicar. Bien, una vez explicado esto, entonces vamos a ver ahora el procedimiento para multiplicar dos matrices de distinto orden.